Esclavo, no vayas solo que te van a matar. Vamos a tener que ir a rescatarme. Demasiado tarde, ya lo mataron y ahora me van a matar a mi. ¡Suscríbete al canal! K, deja de esconderte y ayúdame. Genial, ahora depende de mi rescatar a estos mancos. No te muevas, que te voy a curar. ¡Es hora de empezar la venganza! Listo, salieron. Es hora de ir por ellos. ¡Suscríbete al canal! Ahora a revivirlos, hay que darnos prisa. Genial, es hora del baile de la victoria. Deja de bailar manco, si no fuera por mí todos estarían con San Pedro. ¡Suscríbete al canal!